¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sal más! ¡Sí, que no te caes! ¡Sí, que no te caes! ¡Sal más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cántalo! ¡Vamos! ¡Cántalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos, vamos, adelante, pasé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, adelante, pasé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a que le jodan, pues! ¡El rato no está en el rato! ¡El rato no le dicen nada! ¡Vamos! ¡Rúzalo! ¡Vamos, partidón, pasé! 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 ¡Leviétalo! ¡Leviétalo! ¡Vaya! ¡Vaya! Hola amigo del mendor del fútbol, nos encontramos con Ismael Huacachi, extremo de Sporting Cristal 2009, el día de hoy jugando para la 2008, damos la bienvenida Ismael, ¿qué decirnos del partido? ¿Cómo lo podrías describir? En primer lugar, muy buenas tardes Mario, este... La verdad, un partido muy difícil, como todos, pero... Gracias al esfuerzo del equipo y el coraje en el segundo tiempo pudimos aclarar el... Cantolado comenzó ganando el partido, bueno, sabemos que duró 90 minutos, pero metió el primer gol, luego con un penal que anotaste, luego un gol de sombrerito de buena factura, un gol de buena factura, luego vino el tercero, para darle la tranquilidad, de cierta manera, entre comillas, al encuentro, ¿qué nos podías acotar, no?, de lo que estoy mencionando. No, este... El profe, en el segundo tiempo, cuando íbamos perdiendo, le digo que salimos con todo, que estamos jugando un partido entre el primero y el segundo, y no podíamos copiarnos nada. ¿Cómo te toma tu actual momento? Sabemos que estás, bueno, en la 2009, o como mencionaba, en la 2008, en la selección, has tenido también participación en Bolivia, ¿qué te deja todo este, digamos, este balance? La verdad, una experiencia muy linda, ¿no?, pero sé que todo esto es gracias a Dios, y a mi esfuerzo, y a mis sacrificios. Sabemos que, bueno, la gente que te conoce, que tienes mucha habilidad, pero también hubo un momento en que la calentura del partido, como que te tiraron, como se dice, una patada, te levantaste y seguiste para adelante, ¿eso quiere decir que tienes carácter para afrontar el encuentro de todos los ángulos? Sí, la verdad, siempre me dicen que cuando mi patada no reaccione, le responda con mis jugadas o mis regatas. ¿Cuánta alegría te genera ganarle a todos lados, y de alguna manera acomodarse también, ¿no?, en la punta del torneo? Sí, la verdad, mucha alegría, porque el anterior partido perdimos y vinimos acá a sacar de tres puntos, sí o sí. ¿Para quién va a dedicar el triunfo? Para mi mamá, mi papá que vinieron acá, y mis hermanas, y sobre todo a Dios. Muchas gracias por tus palabras, Ismael, y todo lo mejor para lo que viene. Gracias, María. Gracias.